Hasta allá Lo que me sucedió Vámonos Este tema para todos los prientos como yo Para todos los oscuros ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Sí, señor! Para el fresa ¿Cuál es el sabor? ¿Ven y dice? Dicen al grito Los conejos ¡Ahora! ¡Ándale chupes! ¡Sí, señor! ¡Expediente la salsa! ¡Vámonos! ¡Ahí está Feliz Velos! La banda sin que será de un lado los ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! Para todos los prientos ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! ¡Tan oscuro! ¡Ahí está para el bebé! ¡Una de granja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Diversión Lozano! ¡Oscar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pan el fresa! ¡Ahí está el maestro Germán! ¡El maestro Germán! ¡Grupo que tal! ¡Sí señor! ¡Venga la música de la casa! ¡La música del destino sería Sachero! ¡Ahora! ¡Chupe! ¡Sí señor! ¡Para el contacto solidero! ¡Bienita Dianis! ¡El rojo! ¡Vámonos! ¡Lanzi! ¡Solo para romperos! ¡Ahí están los que están asombrados! ¡Ya presenta el secretario El Cabón! ¡Vámonos! ¡Qué bonita melodía! ¡Para oír los chulos! ¡Vámonos! 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 ¡Llegó mi niño! ¡Dánimo Alfonso! ¡Vámonos! ¡Trisés! ¡Chicas donneras! ¡L完了achas! ¡Vámonos! 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 ¡R Coleman! ¡Vámonos! ¡Sianeka! ¡Sianeka! ¡Vámonos! ¡Alan! que bonita melodía en este programa con el cheque de la casa en este programa quiero saludar a brendita sanate ya tuvimos ganas bailando de este lado brendita el saludo especial para todos ustedes y toda la gente que nos acompaña en este gran super lugar si señores la gente de tultepec margarita de zumpango a la gente de zumpango nos acompaña ahorita en un ratito más vamos a estar por allá en el barrio de sanmiguel zumpango allá vamos a estar cerrando el baile de feria mando a sanmiguel alcángela para donovan alejandro vali amali en este programa la gente de alborada 2 y nos acompaña si señor en este programa salimos para monaco para china y para viri y para taini y abraham que nos acompañan en este programa bienvenidos y vinientas el rico y sabroso ah en esta noche vali se siente los hermanos elgar y samasta para mi tío el consentido ah siempre huele a mota el tío hoy huele como a mona hoy huele un poco diferente hoy se cambió el perfume de mi tío ah el look es el mismo el olor es un poco diferente ah la música estudia salchera continúa contigo en este programa vamos a ver la rumba rumberito rumbo a tallana ah ¡Adi! ¡Madre mía, Dienis! ¡Dienis! Y su pequeño como quiero, la herencia bien arraigada, sí señor. ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Rumberito soy yo! ¡Ándenle! ¡Gracias a ustedes! ¡Venga, señor! ¡Venga la música de Estrellas de la Salsa! ¡La música diferente Pachuca! ¡Vámonos! ¡A esa para... para Samantha y Sofía! ¡Esa noche! ¡Vámonos! ¡Esa es la música que no toca el dedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saltos! ¡Bien! ¡Ándenle gracias! ¡Sigue en el CISES! ¡Vistes de mi sitio de la familia de la casa! ¡Estrellas de la Salsa! ¡Estrellas de la Salsa! ¡Bienvenidos ahora! ¡Aniversal número 31 de la copia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Qué bonita melodía el DJ! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está para la banda de la almorada! ¡Digan, el Cotón Rosael, 100%! ¡Listo ya, Salseros, maldito! ¡Salsa! ¡Ándenle! ¡Ahí ya se vieron que no somos a gente de cama! ¡Hoy aquí en Petitlan! ¡Vámonos! ¡Sí señor! ¡Dianita Dianis! ¡Ale Fresa! ¡Sí que no le frees esta noche! ¡Ale el escuadrón Estrellas de la Salsa! ¡Vámonos! ¡Favana,fala! ¡Aleivracía! ¡Na tubesahía! ¡Fagua Butin! ¡Salsa! ¡Pplatzata! ¡Vámonos! ¡Rumba Tallena! ¡Vámonos, Sansón! ¡Invaciones en caverna! ¡Venga, Sabores! ¡Dice! ¡Ahí está para la gente! ¡Sólo para los romperos, Nancy! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Viene de su repellito! ¡Sanque! 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 ¡Como quieras! ¡Sí, señor! ¡Para toda la organización Ramones! ¡Sanido clásico! ¡Venemos a hacerlo para la organización Ramones esta noche! ¡Rumperito! ¡A grabar la desmoronada 1 ya presente! ¡Ahí está para el Rex, Mapi! ¡Excyder ya presente! ¡Se va! ¡Sí, Javier! ¿Y tienes, Amigas? El número musical para ustedes en este programa Para Romántik Salsa, con su Romántik Salsa Son chicas RS en este programa especial ¡Se señores, bienvenidos! El bófano y los tres chiflados en este programa, sí señor. Para las cámaras que vienen a documentar el evento del 31 aniversario de la conga en este programa, señoras y señores. Vamos a continuar adelante con ustedes en este gran superlugar donde hoy nos hemos invitado a ser partícipes de este gran festejo a uno de los grandes sonidos de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a continuar adelante jóvenes, señoras y señores, en este programa porque el tiempo se nos viene encima. Para la gente que nos acompaña, el Conque, para la gente de Casablanca, Valencia, hoy bienvenidos. Erika Estregarriquera, Chiquito, Bredita, familia Sáenz, en este programa, bienvenidos hoy en Tropical Antillano, ahorita pasamos por ahí, cerquita de su casa. Ya vimos que ahí estaba parado el trailer. Y bueno, vamos a enseñar, señoras y señores, vamos a continuar adelante con ustedes. Vamos a agarrar un pareja y vamos a recordar esta bonita melodía. Una lágrima, cinco letras, una caguama y un perico. ¡Ana de, a del botas! ¡Ana! ¡Dicero! ¡Paisa, Juan! Vamos a recordar este tema, lo voy a dedicar, nada más y nada menos, a la gente que me ha pedido saber manos del tijero, ahorita la ponemos. Si, una lágrima, cinco letras, una caguama y un perico. ¡Venga, somos! ¡Para el tabla y rocío! ¡La gente de Tuguitán! ¡Chupe! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Ahí está para mí y de mi zapal! ¡Venido! ¡Para Javi y Sinaloa y gente de Escapotzalco! ¡Ahora! ¡Niño Santi! ¡Niño Santi! ¡Y dulce! ¡La chica poca madre! ¡Ahí está para la cabeza y toda la gente de Alborada 2! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ahora me coman una tremenda! ¡La tremenda también, la tremenda tremendita! ¡Y latina y tremendititita! ¡Estoy llorando, lo estoy cantando a las tres cuantos! ¡Ahí está para ser muy Javi! ¡Solo una carta y cinco letras! ¡Qué bonito recuerdo! ¡Vamos! ¡Ahí está para la cabeza y más abajo ya que... ¡Ándele pa su quinta y el tuyo! ¡Vamos! ¡Cómo te lo quiero mirar! ¡Y un día la me... ¡Sos! ¡Y si yo es porque me rica más a ella la tendré! ¡Qué bonita melodía! ¡H cuando te lo quiero mirar! ¡Y un día la me... ¡Sos! ¡Y si yo es así para ella la tendré! En la carta ella me dice, ya no te quiero dar Ya no te busques, ya no me ames, me voy con otro amor Y si me cuida, el chico me da el futuro Y si es tu nombre, tu me promesas en ti, ya no te quiero dar Y en tu momo me quiero mirar, que un día la fe Y si yo no me quiero dar a ella, que un día la fe Y si yo no te quiero dar a ella, que un día la fe No, ese no es para ti, no, María, ese no, eh Ya como piensas que es contra ti Y si yo no me quiero dar a ella, que un día la fe Y si yo no me quiero dar a ella, que un día la fe Porque así tal vez, la de que nadie te querés Y si yo no rezo, que un día la fe Y si yo no me quiero dar a ella, que un día la fe Y si yo no me quiero dar a ella, que un día la fe Vámonos Con la lagrima, una guitarra, un vaso de licor Sabor Y estoy llorando, estoy cantando Aquí es Vamos, botecitas Mádanos, amigo Dile que bonito baila Písalo Sí, señor Que buena melodía Dimensión Lozano Ok Regresamos Y tienes amigos recordando esta bonita melodía A toda la gente que nos acompaña Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que ya tengo ahora me siento Hoy 31 aniversario El primer salido La Conga Ahí estamos en el segundo aniversario luctuoso También del famoso J.J. ahí en el cielo La organización Mala Sin Que Hacer Manifestión Los Conejos En ese programa especial Sí, señor Sonido, amor y amistad Que ya nos acompaña En ese programa Mucho amor, mucha amistad Yo escojo nomás la amistad Yo escojo nomás la amistad Señoras y señores Y bueno Hay parejitas que El día de hoy El día de hoy yo he puesto Que hay varias parejitas Que están Como dolidos Que han perdido su amor Algunas Se fueron con otros Otras de plano Nomás cerraron El enciclo Pero bueno Si te sigues extrañando Bendíganle esta bonita melodía Y tú pregúntale O pregúntate a ti mismo ¿Qué será de ti? ¿Y qué quiere invitarnos A bailar esta bonita melodía? Un tema que nosotros sacamos Hace unos tres años Y la tocábamos En todos los eventos Nos la pedían Un tema que nos adjudicaron Ahora lo recordamos Si ya no estás contigo Ahora ¿Qué será de ti? Vámonos Salsa de la rica Salsa de quespaus Aquí en la vez ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué bonita melodía! Ahí está para allá Y su esposo ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber Necesito saber Para mi carnalito en fin ¿Qué será de ti? ¡Arendos! ¡Vámonos! No estoy seguro No más de ti No más de ti No más de ti ¡Vámonos! 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 ¡Cant Simonio! y la tira y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más. El equipo de Choque Estrellas al Cero. El Tini. Estrellas de las onzas. Estrellas de las onzas. Sí, señor. Amalia, 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 Amalia. Vámonos. Protillón antilleno. Vámonos. Vámonos. Tropical antillano. Los dientitos de hojalata. Sábanos. El tropical antillano y los dientes de hojalata. Vámonos. 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 Chicas antillanas. Sí, señor. Carita, carita. Amalia, Amalia, Amalia. Amalia, Amalia, Amalia. Sábanos. Amalia, Amalia, Amalia. Vámonos. Pero, cabrón. Chayita, sárate. Amalia, Amalia. Chayita, sárate. Dulce, chica, poca madre. Chayita, amalia. Vamos. Un cachito. Último cachito. Vámonos. Para que vayan las abanzas. Rico. Ahora. Hasta que encontraste a alguien que te mueve bien, tina. Vamos. Nada más que no te hable. Dice el sabor. Ale. 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 Van estrellas, Ale. Estrellas de las tóxicas. Para las tóxicas y mamonas. Sandy. Sandy. La Sandy. Para ver el gran sonido conservador. Y la magia de la cara. Ahora. Como. Qué bonitas trompetas. Pongole. La más solicitada. Y los varios estrellas alceros. Vamos. Azafalanche, trompeto. Sábanos. Vamos. Ahí. Amalia, Amalia. Amalia, Amalia. Amalia, Amalia. Amalia, Amalia. Amalia, Amalia. Amalia, Amalia. Dije, anónimo Amalia. Amalia. Aquí te lo vale. Coque, coque. Coquitín. Se va. Acábala, Amalia, Amalia, Amalia. Acábala ya. Amalia, Amalia. Hoy esta noche con ustedes, señoras y señores. Primero. Ahora rápido con la música, porque ya no nos quedan 15 minutos, ¿verdad? Rápido. Vamos a trabajar dos temas rapidísimos. Vamos a bailar esta bonita melodía. Se llama Costumbres. No nos quedan 15 minutos. 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 Vamos a bailar esta bonita melodía. No nos quedan 15 minutos. Para todos los enamorados, tremenda, cuéntame, cuéntame, de qué, para el Perris, para el Perris, para el Cascos, y todas las bandas de la presidencia de Popila, el canal de Robert Rico y el Rubens, de Cosa, que va en el toque, que va en el aguerita, que llame la tremenda, que llame la tremenda. Una y otra vez, que llame la tremenda. Vamos. Siempre volverá. Ahí son para los tú, no va para nada, para mí. Aparte, mi canal no dice Cristian Verde, el punto de invención latina y el Califondria. Vamos. Solo rinco. Ahí rinco. Yo te amo, no tengo nada. Para el bebetón. Ahí está para Don Toño. Para el Chapo. Para la gente de la Colonia Pensil. Pero te extraño. Pero te extraño. También te extraño. Yo te긴 los por ileglica, w во no? No me pierdo. No me pierdepan, que es verdad. Yo te cortaré a la dejanos. Segur. Es más fuerte que el amor. Hay sabor. Pero te voy a curar. Aunque intentes. Olvidarme. Vámonos Vámonos Ahí está para el Tremetino Hasta Tumba Ahí en el lugar más seguro de Tumba Vámonos Ahí está para el Tremetino Vámonos 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 Tremetino Saludos para ustedes Aquí está tu mami Siempre Vistría Sancela de corazón Ergan y Samantha Organización los hermanos Pero te extraño Mami, te extraño Vale No te verás Nunca me cerro Que la voz Cure No te verás No te verás En el club Gitanos De La Salsa Barrio de Robo Pachuquito Siempre y para siempre No te verás No te verás No te verás Es más fuerte que el amor. Sin sentirme por un día, no es la culpa de este amor. Es verdad que el amor, no es la culpa de este amor. Ten presente que tu amor, no es la culpa de mi destino. Es de la culpa de este amor. Aunque ya no sientas nada, te extraño que en mi corazón. Ahí están para sentir los niños. Diz y mal, Diz y mal. Muy bonita salsa de costumbres para la gente de Santa Rosa, California. En toda dimensión latina. Ahora, Diz y mal, César Cano. Ahí. Ahí está para toda la guadita ver la cara. Que nos acompaña, sí señor. O sea, la veux, y mal, César Cano. ¡Yadín! ¡Sonido de yunsa! ¡Levante Belendita! Sí señor. ¡MVámonos! y saludos para los otros rojos para el que empieza para el mismo el para la y el baño el predicador de la amistad salió de durango a las dos o tres de la mañana señoras y señores, nosotros ya nos vamos una melodía más para retirarnos ya ¿está bien Omarcito? perfecto última más, ya nos vamos y en donde se va preparando más de manera sonido ECHO y bueno mis amigos hoy estamos en el 21 aniversario saliendo a la conga y nosotros así queremos amanecear a la conga como nos hacía bailar estas bonitas melodías porque en algún momento yo también bailé los ojos, pero también bailaba nunca he bailado, ah pero bueno si escuchaba esta bonita melodía y no saben como me gustaba escucharla con la conga vamos a amanecear de esta manera cumbia a don pedro en esta gran supernoche noche vamos a bailar la cumbia ¡Cumbia, cumbia y amor! 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 ¡Cumbia y amor! ¡Cumbia y amor! ¡Cumbia, cumbia y amor! ¡Cumbia y amor! ¡Cumbia, cumbia y amor! ¡Cumbia, cumbia y amor! ¡Cumbia, cumbia y amor! ¡Cumbia 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 y amor! hoy 31 años de música y que mejor la familia penea pasos sonido ecos aquí está sonido sonido